Música ¿Todo listo? Le pedimos ponirse de pie para escuchar la gloriosa nota de nuestro índio nacional Música Quisqueñados valientes hacemos nuestro canto y la emoción Y del mundo a pasos perdemos nuestro unido robroso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando el médico reto de muerte sus caderas de escravo rompió Ningún pueblo ser libre me crece si es esclavo intonente y servía Si en su derecha la llama no quieres ver tembla el erodismo vil Más que estrella la incógnita y trapa siempre viva la fuerza amsadá En su derecha en mi vez es esclava O de esta luz va a servir de sabor Todo listo para el saludo inicial entre los equipos Entre Atlético Segunda y la Meca del Fútbol En unos instantes veremos un buen fútbol y ganará el mejor de todos Buena suerte ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Todo bien, señor? ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Oh! ¡Lo voy a agarrar! ¡Se me traga cada vez la mano! ¡Yo! ¡Vamos! 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 ¡No, sal fue listado! ¡Bien! ¡Bien, Messi! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Messi! 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 ¡ ¡Bien! 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 ¡Bien, Marcos! ¡Bien! ¡Bien, Marcos! ¡Bien, Marcos! ¡Bien! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ayúdalo! ¡Apado! ¡Apado! Seguimos con el desarrollo del partido. Cero por cero hasta el momento. Resultado parcial entre estos dos titanes. La Meca del fútbol y Atlético Sanjuda. ¡Ayúdalo! ¡Gracias! 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 La tarjeta ha hecho, la tarjeta. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nudo! ¡Vamos! ¡Vaya allá! ¡Vaya allá! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Se sienten las emociones de esta final, su 17 masculino, entre los equipos de la Meca, el fútbol y Atlético San Buda, 0 por 0 hasta el momento del partido, 0 por 0 hasta el momento del partido, resultado parcial. En este primer tiempo de esta gran final, gracias a las empresas de Centro Automovilista, Gaitore, Ferretería de Ato y al señor Sinimota, gracias por este evento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la pierna! ¡Vamos! 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 Se sienten las emociones, 0 por 0 el partido, lo que da el fútbol, eso es lo que da el fútbol, emociones. Estamos viendo un partido muy trabado, 0 por 0 hasta el momento, entre el Atlético San Buda y la Meca del fútbol, categoría sub-17 masculina del Distrito Nacional. ¡Vamos! 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 ¡Cámbial! 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 ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Bien! Un gol de la Meca del fútbol. Uno por cero en partido hasta el momento. Resultado parcial, uno por cero. Gara la Meca del fútbol. Uno por cero. Se al fina el partido ante el primer tiempo. Uno por cero. 1 a la Meca, Seu Atlético Segunda. 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 2 a la Meca, Seu Atlético Segunda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, García! ¡Vamos! ¡Reúl y síguelo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Recuérdense quién es la liga! ¡Gracias! 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 Seguimos con el desarrollo y las emociones de este partido. Final, sus 17 masculinas. Entre la Meca del fútbol y Atlético se juda uno por cero hasta el momento de resultados parciales. La Meca del fútbol gana hasta el momento de estar primero en tiempo. pero seguimos viviendo las emociones de este partido una final que diagnosticamos que iba a ser de infarto uno por cero hasta el momento el resultado parcial este evento ha sido realizado gracias a algunas empresas que creen aún en el deporte el centro del automovilista con el señor Luis Torres a la cabeza, Gaitore Ferretería Beato y un reconocimiento especial a Uxiri Mota fiel aportador al fútbol ¡Vamos la meta! 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 ¡Gao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién ganará? ¡Eso! Lo sabremos en breve, sin Santi. ¡Ocho películas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!" ¡Vámoslo! ¡Vamos! ¡Arco! ¡Vamos! ¡Arco! Me quedé aparte. Tiene que estar afuera, ha vuelto demasiado el mundo, ellos van a hacer cambios ahora sí. ¿Qué es lo que están intentando, cerca de sacar? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, hombre, ese muchacho no sabe jugar esta vaina, man. Pero qué importado, espérate. Él ahora se asienta, tranquilo. En cien juegos más, él está más popular. Ya anden de frente ahí, mamá, viene a botar la pelota. No sabe, ni saben cuándo es la bota. Pero hace rato que él, pero... ¡Ábrete mismo! ¡Vamos, Mica! ¡Bueno, bueno, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Ahhh! ¡No! ¡Hola, bueno! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡ reparactively! ¡Vamos, Mariano! 2 goles por cero, la FIFA no venga contra el Atlético de Segura, 2 goles por cero. ¡El Higuador Río! ¡El Higuador Río! No, eso es película, por eso... ¡Aquí para Daniela! ¡Muchas, el músculo! ¡Vamos, que se descanse! ¡Aquí para el otro! ¡Aquí para el otro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 2 por 0 el resultado parcial entre la Meca del Fútbol y Atlético San Buda Final Sub-17 masculina de la Asociación de Fútbol del Distrito Nacional Gracias a los estacionadores, Fatería Beato, Centro del Automovilista Kector y el señor Osiris Mota, siempre voltando al deporte Asociación de Fútbol del Distrito Nacional Asociación de Fútbol del Distrito Nacional Asociación de Fútbol del Distrito Nacional Pero cambie, haga cambio. ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale a la Yela! Gracias. Seguimos con el desarrollo de este partido, resultado parcial, 3 para la Meca, 0 para los acudas, final de la Jesús 17 del Distrito Nacional. Y el hielo, en fundita. ¡Gol! 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 En la Meca del Fútbol. Resultado marcial, 4-0 hasta el momento Atlético, saludos, la meca del fútbol final Sub-17, masculina del distrito de New York Nosotros lo, como viste a Dios No Ah no, pero Aguadera No se puede, no se te la pena saber No se puede, no se puede, no se puede ¡Gracias! 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 Ahora hay que faltar. 20 minutos. Sí. ¡Lo entro! ¡Gracias! 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 Yo tal vez creo que la mejor opción no saque el padre. Es un reposo activo. Yo creo que él necesita eso en vez de tanto intensidad en un juego, como que seguir entrenando, ir soltando la rodilla y quitándose el miedo. Porque lo que tiene es miedo, él no tiene dolor. Él tiene miedo. Claro, no quiere que la rodilla vuelva otra vez. Mentalmente eso lo bloquea. Es lo más difícil de volver a la lesión. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Es que lo dejan solo. ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Es eso, conmigo! ¡Gracias! ¡Ey! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!